Buenas, Barry, vamos a probar la primera partida, ¿va a ser tu ADC? No, 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 necesito estar confort para poder chilear las partidas y no rayarme mucho contigo, entonces, si voy ADC, sería Yo lo digo porque no sé cómo están de nivel ellos ya, en plan, no sé cómo están de nivel, no sé cómo plantear la scrim para que esté más o menos igualada Pero vamos a ver, yo eso no lo entiendo, si estamos de scrim, estamos de scrim, ¿no? Exactamente, voy a practicar mi rol, independientemente En plan de que esté tan descompensada la partida, que no sé cómo va a estar descompensada, de hecho Barry, confiamos en ti, ¿eh? Eh, me he subido a la W, por decir, eh, confiamos en él, siempre que hablas Cami, la díaz Lo típico, lo típico, wow, típico Siempre que habla Cami, la díaz Curimos, curimos Go, intentamos algo aquí ¡Noooo! No, no se intenta nada, igualmente está muy... Qué mal, tío Me lo cargaba, tío ¿Vale, Barry? Echo inteando Una edad de milagro Alguien... Estoy yendo para ti, ¿eh, Siler? Hostias... No tiene flash esa, tú Buena, buena Lo puedo cerrar, lo puedo cerrar, ¿eh? Le puedo ir No, 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 no Este tiene TPA, pero este tiene TPA y ha baqueado, ¿eh? Llego, ¿eh? Aquí, Sibana ¡Berry! ¡Flash R! ¡Flash R! ¡Flash R, Barry! ¡Flash R, Barry! ¿Vale? ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Que voy! Increíble, Barry Bunny O sea... Increíble Quería matar a los dos, tío Por eso le he pegado la patada a la Leona Bueno Sibana arriba ¿Puedo ir a ayudarte? ¿Puedo ir a ayudarte? No tiene ulti, ¿eh, la Sibana? Ah, pero estoy bueno Tengo TP en uno Puedo tirar Leraldo en medio, si quieres En un minuto o así Tengo la R en 12, ¿eh? Podemos matar al TMI ahora otra vez ¿Cami, lo puedes matar? ¿Lo matas, eh, Barry? ¡Tiene el minuto, tiene el minuto! No, no lo matas, creo ¿O sí? A ver ¿Lo matas, eh? ¡Si, si te viene el avión! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Berry! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Ah! Tiremos ¡Tirele la torre! ¡Tirele la torre! ¡Vetele algo, Barry! ¡Ojo! ¡Eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Increíble! ¡No tiene flash está, eh! ¿Puedo ir, eh? ¿No tiene flash? ¡No tengo! ¡Gripex! ¡Qué buena, niño! Eh, Dragon y vaqueamos, eh Tampoco está tan descompensada la partida, ¿no? ¿O sí? Pero, ¿por qué le das tantas vueltas? Esto es Scream, este es su equipo, este es el nuestro Ya está ¡Claro! ¡Dale, dale, dale! ¡Tirele la ulti! ¡Ojo! ¡Madre! ¡Vale! 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 ¡Vale, dale! ¡Vale! 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 Vamos a empezar a trolear un poco para que no sea la partida muy stomp, ¿vale? Vamos a empezar a hacer el capullo ¿Cómo se hace? ¿Qué va haciendo la partida, cabrón? Pues es que vamos 15-6, tío ¿De verdad no crees que está descontrolado? O sea, descompensado un poquito Pero, ¿por qué le das tanta vuelta a eso, Cami? O sea, tú imagínate que estás jugando la competición Si juegan con esto Estás todo el rato así de ¡Venga, va! ¡Que le ganamos! ¡Trolea! No, pero tiene que estar compensadillo, tío A ver, yo creo que lo que más te está descompensado es que Ander yo creo que... No sé No tiene el sense ese, ¿sabes? ¡A polilocerote! ¡Vaga, cabrón! ¡Ojo! ¡Qué bueno! ¡Qué buena, Berry, tío! O sea, así vamos a ir volando el torneo, ¿eh? Te aviso ¡Berry! ¿Pero qué es esto? ¡Berry! ¡Se tira ahí con ulti y todo! ¡Berry te acabareando! ¡Se suba la polla, tú! ¡Perdón, perdón! ¡No! Si, si yo es para estamparme un poco, no sé Eh, yo también, o sea No sé Oye, he dicho que hay que estamparse La silla se supone que viene, Becky ¡Eh! ¡Mira cómo está este! O sea, en plan... Medio fuerte, ¿sabes? ¡Cami! Me ha dicho que no hay que traigarrear ¿Es que me han tocado los cojones, tío? ¿A qué le ha quitado esto, verdad? Y yo me he pegado un perdigonazo que flipas ¡Idea, Wenting! ¡Tío, échale huevos! ¡Tío, Wenting! ¡Pero mira mi vida, cabrón! ¡No llego! Ah, era, era, era Una cosa, una cosa A mí no me importa si me salgo En plan, y que juegue otro No, no, o sea, me muero Lo digo, lo digo porque estoy escuchando El streaming de Ibai y está diciendo que El torneo era para meter solo más de dos diamantes Y en verdad tiene razón, sabes, en plan Yo me salgo y no hay problema, sabes, en plan Yo aparte yo no me voy a aprovechar de esto ni nada En plan, no voy a hacer streaming ni voy a hacer nada Pero yo creo que sí que debería de salir metido A ver, yo soy diamante dos Diamante uno máster, en plan Que vamos a arrasar la puta liga porque es que Los demás ni jugarán LoL, no va a ser divertido Entonces lo mejor que podríamos hacer es Yo juego esto, no pasa nada Y luego ya buscáis a otro tío, sabes, creo que es lo mejor Pero cabrón, igualmente, ¿tú te crees que por ejemplo Hay un equipo que tiene a Meniduke y a Coldo, sabes Que eso sí que está desbalanceado Ya, pero ese equipo tiene la botlane A no sé quién, a no sé cuánto, sabes, en plan Que son, que le van a reventar Kami y Berry, ¿sabes lo que te digo? En plan, entiendo Ponga Kami, no, 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 no Me juega, me juego 100 pavos A que la liga la gana el equipo de Coldo Cuando vas a comprar a un jungla A ver, que sí, que sí O sea, vale, a lo mejor a ti no te va a reventar Pero, coño, en la jungla un tío que solo le va a violar O sea, es que se va a poner 5-0 a minuto 3 Chiseándole, ¿sabes? Tengo stun en 4 ¡Hostia! ¿Qué haces? ¿Te mueres, eh? ¡No! Mira que no me moría, tío ¿Pero qué estoy viendo? No iba a hacer señal porque creo que no me moría ¿Por qué hemos hecho eso? Abajo estáis free, eh ¿Podemos divear abajo de alguna manera? Uy, tengo vuelo, tengo vuelo Vale, vale ¡Mátalo, mátalo! ¡Ah, que tenía signite! Ah, sí, me he equivocado y no lo he tirado, tío Me he liado, me he liado Voy para abajo, voy para abajo Pero me van a ver, eh Me van a ver Da igual, da igual Tiene Oriana también, eh ¿Podemos seguir? ¿Podemos seguir? Tengo flash, eh No tiene flash el Olaf, eh ¡Ah, quería matarlo yo! ¿Podemos, podemos, podemos? No, bueno, sí, sí Sí, ando yo también, les cierro para arriba No, pero... ¡Ay! ¡No caño! ¡No caño! ¡No caño! ¡Ay, podría haber saltado! ¡Soy malísimo! ¡Soy malísimo! Erd, ciertamente tenemos un equipazo, eh Cuidada, ya O sea, yo, yo voy a salir No sé, ¿quién puede, con quién puede jugar? Te jugo la, vosotros A ver, igualmente, yo que te digo Yo sé que es una coña Yo sé que si juegan con XP Que no le pare tan mal, eh También te digo que es que Este equipo, tío Es de los peores, tío No me jodas ¿Cómo? ¿Pero que así está falta de respeto? A ver, hombre, pues... ¡Ayuda! El mejor jugador no está jugando ¡Otra vez me voy a morir por equipo! ¡Let's go! Buena ayuda Buena ayuda, Storrs Sí, no, no, buenísima Yo lo he intentado, he metido doble escudo Pero... No, no, si no es culpa Es culpa tuya, es el puto K minteando ahí ¿Qué dices? Pues si está azul, ¿caberás? ¡Mírale, otra vez! ¡Otra vez! ¡Hala! ¡Berry! ¡Habene, ayuda, Kruk! ¡Tío! ¿Qué? Eh... Deja a Berry en paz, eh, Ibai ¡Vamos a matarlo! El Ibai, el Ibai es así ¡Dios! ¿Qué hace? Os mata, eh Si, si, si... Si te diera por vosotros el Ibai, os mata, no ¡Huy jugador, jueven! ¡Está tan picado! ¡Está tan picado! ¡Está tan picado! Claro, pero es que es lo que te... Te digo, es que tú metes a un jungla du... Jungla medio... Challenger y Wood Black, ¿sabes? O sea, si no trolean... Si no trolean... Si no mantendré ese, eh Estoy bastante malo Si no trolean... Si no trolean... Le paga pegar una palita, ¿sabes? A esta gente Es que no me jodas Y a todos los equipos, además Es que... A nosotros también Le paga pegar una palita El campeón del solo queue challenge... ¡Habla! ¡Jajaja! A ver... ¡Joder! No, no, no va malas, no va malas O sea, que es que vosotros de esos habéis mucho más que yo Seguidle, seguidle Seguidle Ah, que está el otro Joder, qué pereza Joder, Shiller de verdad Madre mía, tío Shiller de verdad También entiendo que Shiller tryhard de este torneo No ha ganado una puta S.L. en su vida Vamos a dejar que gane la Liga de Palantina Entiendo, entiendo que tryhard de GG ¿Qué pasa? Sabemos algo de... Estaban medio y está tocado Estoy en de abajo Se muere, dale ¡Buenardo! Buena El tech se va de línea, eh, no se intenta Joder Buena, Kame Dale, está en balance Vengo aquí con Azor, tío ¡Ay! Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Ya salimos Yo he salido ¡Eh! ¿Pero hay que salirse o no? Esos altes F4, tío Hasta que no lo ha matado, no ha parado, tío Es lo que dice Ander Simplemente te sientes que son Niños brasileiros de 12 años O hace 12 años Y sigue riéndose de ti Te hace cuatro veces seguidas Ya no tiene gracia Y tú siendo un hombre sin piernas Y lo peor es que el de mi línea La anterior partida la ganó 2-5 Ya la has muerto dos veces Contra un mago que hay uno para uno Y seguro que está en el disco ¡Ah, ah, ah! ¡Ander, tiene peluca, dol! ¡Qué guñipito madre! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, 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 ah! Es que estilteante, no me jodas, tío O sea, un tío Encima…